Música Saludos mi gente de su periódico digital de la zona oriental Un incendio redujo a cenizas 13 viviendas en la comunidad de San Luis Los afectados dicen que el camión del cuerpo de bomberos de esa localidad Llegó sin una gota de agua a apagar el siniestro Conectamos de inmediato con el periodista y dirigente comunitario Daniel Páez Adelante San Luis Bien, estamos ahora en la comunidad de San Luis donde ocurrió un incendio Que dejó sin nada a 13 familias Vamos a ver los hechos hasta donde tienen conocimiento Bueno, el siniestro se originó debido a una vela que se le quedó prendida un inquilino Se durmió y movió fuego ¿Cuántas familias fueron afectadas? Trece familias Trece familias ¿No vieron muertas ni vieron afectadas? No ¿Dio tiempo a salir? No, no ¿Dio tiempo a salir? Ok, ¿Cómo fue la participación del cuerpo de bomberos al momento de reportar? No, 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 sin agua en el tanque, sin nada Por ello se quemó todo eso ¿Cómo usted entendió que estuvieron los hechos al momento de ocurrir el incendio? No hubo falta de diligencia ahí, hubo mucha falta ahí Porque se pudo evitar ese fuego, se pudo evitar Porque cuando se llamó a los bomberos ya, cuando ellos vinieron ya se había quemado todo Y cuando ellos vinieron ya, lamentablemente Pero si ellos hubieran venido aquí sin agua, sin agua, sin agua, sin agua, sin agua vinieron aquí Es una pantalla ¿Y la cual se viene el que llama el que hace? Porque el fuego comenzó allá abajo, comenzó allá abajo Si ellos hubieran llegado a tiempo, eso se hubiera evitado Se hubiera evitado, se hubiera quemado una o otra Bien señores, estamos justamente en el centro de los hechos Como se incendió toda esta área de aquí en el sector de San Luis En donde fueron afectadas 13 familias Alrededor de la una de la mañana, cuando yo oí a unos muchachos que vivían aquí en la parte de atrás Que goció fuego, fuego, y estaba buscando agua para apagar el fuego Y yo me tiré, abrí la puerta y vi el fuego Y lo que me puse fue a sacar a los hijos míos y mi esposa Sacarlo para afuera y la gente que estaba por ahí Porque eso es lo que hay, primero lo que hay que preservar a las personas ¿Cuál es la versión sobre el respaldo del cuerpo de bomberos? Bueno, la versión es que justamente donde usted está parado Estaba el fuego cuando ellos llegaron Y se pararon aquí del lado del ayuntamiento Y no tenían una gota de agua ¿Continúe entonces? Pues sí, ahí donde usted está parado Por ahí era que iba el fuego cuando los bomberos llegaron Pero llegaron sin una gota de agua Así que ellos se pararon aquí frente al local donde está el ayuntamiento aquí Y se quedaron ahí porque no tenían una gota de agua Esperando que llegaran los bomberos del almirante Y cuando ellos llegaron ya el fuego estaba terminando allá adelante Así que si ellos habían tenido agua La mayoría se podía haber salvado Son 13 familias, no sabe la cantidad de personas en las 13 familias Bueno, dentro de esas 13 familias había alrededor de 4 o 5 que vivían solos Los demás estaban de a 2 personas Y había unos que vivían 5 y otros vivían 6 Los demás eran de a 2 personas ¿Cuál es su nombre? Candelario Guillermo Gracias Candelario para el programa Daniel con el pueblo Que siempre está de la mano con la comunidad ¿Qué puede usted decir del incendio de noche? Bueno, se nos quemó todo Porque no hay que decir Se quemó todo Dos personas se presentaron anoche en medio del incendio al cuerpo de bomberos Hablaron con dos personas que habían ahí Dijeron que no había agua Daniel, hubo negligencia Aunque ellos digan que vinieron Como dice el intendente Que tenían solamente 500 galones Y que no le dio tiempo a presentarse por allá Lo cierto es que tenemos unas 16 familias en la calle Que hoy están pasando trabajo Y que hoy todos y cada uno tenemos que velar Porque esta gente salga a camino Oye Daniel, hay gente desnuda en la calle Por negligencia de los bomberos Así mismo Y el centro se mantiene Salga de la calle Y el celular AAAA Gracias.